Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, que grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. La palabra de Dios siempre nos ubica en nuestra peregrinación histórica y personal. En este momento, cuando estamos viviendo esta pandemia universal, es un momento con mucho sufrimiento. En todos los lugares, todas las familias, casi todas las casas. Y la palabra de Dios está dirigida a todos nosotros para guiarnos en nuestra historia. Debemos recordar el encuentro entre Jesús y San Pedro el último domingo. Y las palabras también. Porque cuando San Pedro gritó al Señor, Señor, ayúdame. Porque estaba cayendo en las aguas. Jesús respondió, ¿Por qué me dudaste, hombre de poca fe? Entonces, este hombre judío, formado en la alianza de Moisés, en las promesas a Abraham, tenía poca fe. Y hoy estamos en Tiro y Sidón, afuera de la tierra santa, en un lugar pagana, y a la mujer cananea, a quien el Señor dijo, Mujer, qué grande es tu fe. Es una profecía para la vida de la iglesia. Sí, estamos en un momento en que el mundo casi está, parece que está olvidando del Señor, pero hay corazones todavía en Tiro y Sidón que están esperando al Mesías. Hay personas escondidas que quieren encontrar a Jesús. Un mundo abajo, esta pandemia y tantas pandemias espirituales, hay corazones que quieren encontrar la verdad. Porque esta verdad está escrita en el corazón humano. Otra dimensión del Evangelio es que el Señor está formando a sus discípulos que han traído afuera de Israel en un camino para encontrar, tal vez, las comunidades judías en Tiro y Sidón, para que ellos empezaran a mirar a este mundo, un mundo caído, abajo poderes y principados demoniados. Pero un mundo que es el mundo en que Cristo quiere entrar. Entonces, sus discípulos, nosotros, tenemos que aprender a vivir en este mundo como discípulos de Jesús y con corazones abiertos a todos. Y discerniendo sus caminos y también mirando los corazones de los demás que están sufriendo. Entre este diálogo entre Jesús y la mujer, esta confirmación de la fe de la mujer y también la formación de los discípulos, hay una metáfora que el Señor usa. Y dice, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. ¡Qué palabras más fuertes y duras! Pero en el contexto, también es una metáfora que los discípulos conocieron muy bien. Tal vez podemos recordar Hechos capítulo 10, cuando San Pedro está en la casa de un hombre judío, y recibe una llamada del Espíritu Santo para entrar y andar a Jafa, a la casa de un gentil. Y la visión que el Señor comunicó a San Pedro fue una sabana, pero llena de todos los tipos de animales. Y dice, Pedro, coma, coma, come. Y San Pedro dice, Jamás, Señor, no voy a comer porque nada impuro ha entrado en mi interior. ¿Y qué responde el Espíritu Santo? No, tú no tienes derecho a decir algo es impuro, lo que el Señor ha hecho puro. Entonces, las reglas de la comida fueron la manera más clara para dividir entre los judíos y los gentiles. También la metáfora sobre la mesa y la comida fue una metáfora para explicar la vida de los discípulos. Cuando el Señor responde a San Juan y San Andrés en capítulo 1 del Evangelio de San Juan y el Señor dice, Ven y van a ver y entran en la casa de Jesús. La casa, el lugar es la escuela del rabino. La mesa es donde el rabino enseña a sus discípulos. La comida es la enseñanza. Entonces, para recibir la comida del rabino tiene que hacer un compromiso. Ellos han dejado todo para seguir a Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús, esta comida, este pan de cielo, él tiene que preservar por los corazones que tienen preparación, que han hecho su compromiso como discípulos del Señor. Y esta mujer tan humilde reconoce el compromiso de los discípulos que ellos están en la casa de Jesús. Ellos están sentados en la mesa del Señor que está dando la comida del pan de cielo, la verdadera enseñanza. Pero también esta mujer quiere entrar en la casa y sabe en su interior que en una manera tiene derecho a entrar porque su corazón está gritando para este pan de vida. Entonces, dice, tienes razón, Señor, pero también los perros se coman las migajas que canta la mesa de los amos. Los perros. Los perros comen todo. Entonces, por eso, porque los judíos comen solamente lo que Moisés permitían, pero los gentiles comieron lo que sea como perros. Entonces, esta metáfora está hablando de una mujer gentil que reconoce que viene de una cultura gentila, pero quiere entrar en relación con Jesucristo, el Mesías, hijo de David, porque su corazón se siente que él tiene la autoridad para sanar y para guiar su vida. Estamos en un momento así, en que Jesús está formándonos a abrir para emparar nuestros corazones a un mundo que está perdido, pero también está buscando al Señor. Y la primera lectura, la segunda lectura, son como pilares para dirigirnos en este camino. ¿Qué está pasando en el corazón de San Pablo? En estos capítulos de Romanos 11, 10, 9, 10 y 11, estamos mirando la crucifixión mística de San Pablo. Él ha dado todo para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Para 30 años Él ha dado todo hasta el extremo para el Señor y predicar el Evangelio para que todos reciban Jesús como Mesías y su propia raza están rechazando el Evangelio que dura, duro el sufrimiento de Jesús. Pero también hay muchas casas en que los hijos no están recibiendo la fe. Hay muchas circunstancias cuando hay una pareja que el hombre va a la iglesia, la mujer no, la mujer va a la iglesia, y el hombre no. Entonces, sigue esta crucifixión mística porque estamos sufriendo por nuestros queridos hermanos y hijos y familias que no conocen al Señor y no lo reciben en su corazón. ¿Y qué es la respuesta de San Pablo? Él tenía que sufrir muchísimo para recibir su respuesta. Tenía la lógica de Dios ahora, está compartiendo lo que el Señor ha formado en su corazón que en todo este sufrimiento, que en toda esta pandemia física, espiritual, el Señor va a traer un triunfo más mayor. El Señor va a comunicar y abrir nuevas fuentes. Entonces, si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración? Es decir, el regreso del pueblo de Israel sin un volver de la muerte a la vida. En otras palabras, San Pablo está diciendo que todo está en las manos de Dios. Y yo voy a seguir gastándome hasta el final porque yo sé que mi Señor va a conquistar al final. El profeta Isaías nos da unas palabras de esperanza. Es una profecía cuando la mirada tan penetrante de Isaías que ve que en el mundo hay muchos gentiles que quieren seguir al Señor, que quieren honrar el nombre del Señor, que quieren cumplir el sábado, el Shabbat del Señor. Es decir, que entre las pandemias y sufrimientos y rechazos hay corazones ya que quieren honrar a Dios y seguir sus mandamientos. Entonces, el profeta está reenforzando este ánimo misionero. Siguen proclamando la palabra en tiempo y destiempo porque el Señor va a comunicar su gracia para vivir este momento, para entender el momento en que el Señor está formándonos a mirar más, a sufrir más y confiar más y predicar más y servir más. Tal vez podemos ponderar un santo que encarna la esperanza de este triunfo y el camino del discipulado fiel del cristiano. Si hubiera un santo en particular que pudiera ser nuestro guía hoy en este momento, tal vez sería aquel a quien San Juan Pablo II canonizó como mártir de la caridad y a quien se refirió como profeta de la nueva civilización. Este mismo santo de quien hemos celebrado su fiesta el 14 el viernes pasado de agosto. Es importante hacer memoria de este evento que para nosotros casi es como un icono viviente. Icona. Icono. Icono. Como prisionero en el campo de concentración nazi de Auschwitz, San Maximiliano María Colbe ofreció su vida por un compañero de prisión que había sido condenado a muerte. La mañana que sucedió el 4 de agosto de 1941, el comandante revisó a los prisioneros en formación. Diez serían elegidos para morir de hambre y en castigo por alguien que intentara escapar la noche anterior. Cuando el comandante hizo su selección, uno de los diez que se llamaba Francisco se gritó de corazón explicando que tenía una esposa y tres hijos. Mientras el prisionero lloraba, el comandante se burló de él públicamente diciendo, bueno, veamos entonces, tal vez alguien ocupará su lugar. Y en ese momento, el prisionero número uno, seis, seis, siete, cero, con una P roja estampado en su uniforme encima de su corazón que en alemán significaba priester, sacerdote, se separó de la formación, salió de la última fila y se paró enfrente del comandante cara a cara. Solamente dijo en una voz sencilla y con autoridad, yo quiero ocupar su lugar. Testigos que sobrevivieron a Auschwitz informan que el comandante estaba temblando en sus botas cuando el rostro de amor se reveló al rostro del mal. ¿Quién eres tú? preguntó el comandante. San Maximiliano respondió, soy un sacerdote católico. Nuestra madre fundadora, madre de la Galindo, escribe sobre este evento y eso fue suficiente. Era religioso, sacerdote de Cristo, ofrenda de sacrificio, víctima del amor a la humanidad. No fue necesario dar su nombre. Era suficiente ser miembro de la iglesia, ser hijo de Dios y discípulo de Cristo. San Maximiliano se transformó en este momento en los sagrados misterios que celebraba cada día como sacerdote y como hombre consagrado religioso. Este es mi cuerpo entregado por ti. Esta es mi sangre derramada por ti. En una cultura de la muerte, padre Maximiliano Capuchino fue testigo del amor. La madre de la continua, con su amor por todo, San Maximiliano convirtió un lugar de tanta oscuridad en un lugar de luz. En este lugar terrible de llantos, angustiados, blasfemias, desesperaciones y ofensas donde cada uno comprensiblemente lucharía para sobrevivir, entregó su vida en cambio de un prisionero condenado a muerte. Este gran santo, Mariano, nos ha mostrado lo que significa amor a los demás como Cristo nos amó a nosotros. En medio del horror, el odio, la injusticia, la violencia de los campos de concentración, eligió amar. La oscuridad a su alrededor no le impidió amar. De hecho, hizo todo lo contrario como Cristo. Amó hasta el extremo de dar su vida, de elegir el amor y de esa manera conquistó el horror de la cultura de la muerte y el odio. tal vez este domingo cuando nosotros estamos contemplando un mundo que parece un mundo sin Dios, una cultura de muerte, podemos ponderar nuestras circunstancias concretas. ¿Qué está pidiendo nosotros? ¿Cómo el Señor está formándonos como sus discípulos? por las elecciones concretas, sencillas y diarias del amor para reconquistar el mundo para Cristo. Cristo es amor y solamente se puede reconquistar para Él a través de opciones concretas y sencillas de amor. San Maximiliano fue convertido en imagen viviente presencia de Cristo mismo. Y como la Virgen María formó a Cristo, la Virgen también formaba a Él. Entonces, en este domingo queremos renovar nuestra recepción de nuestra Madre Santísima como nuestra Madre. Este don y testimonio del corazón traspasado de Cristo en la cruz para que ella nos forma también en imágenes y la presencia del amor de Cristo en este mundo. Nada es imposible para Dios y como San Pablo también aprendió. Cada cruz tiene su momento de resurrección, cada pandemia tiene su momento de libertad. Nuestra responsabilidad es escuchar bien al Señor y entrar en la banqueta de formación como sus discípulos, recibir el pan de vida y caminar en sus mismos pasos para que los dos corazones reñen en este mundo. Todo por el corazón de Jesús a través de Jesús. de Jesús Gracias por ver el video.